La Trampa Capítulo 8 Error de Juicio Los ojos verdes de Candy reflejaron con asombro la verdura misma de los follajes a su alrededor, con su acostumbrada capacidad para hacer una fiesta de los detalles más simples, la joven iba devorando con la mente y la mirada la belleza inesperada del gigantesco invernadero del Jardín Botánico del Bronx. La escasa luz otoñal se filtraba libremente a través de los enormes cristales de la construcción victoriana y en el interior las plantas lucían una inusual losanía. —Nunca pensé que existiera un lugar como este en pleno invierno —exclamó ella mientras en el fondo pensaba que se había vuelto una agradable costumbre el caminar del brazo de Terry siempre que estaba en público. —Imagine que te gustaría —contestó el complacido al ver el entusiasmo que el lugar había despertado en ella— —es como cortar un pedazo de verano y poder llevártelo a casa para mirarlo en cualquier época del año, ¿no? —Es lindo. En verdad muy lindo. —Gracias por traerme —añadió ella con una sonrisa apenas esbozada detrás del velo de tul de su sombrero. —La pareja caminó a lo largo de las avenidas del invernadero admirando las plantas hasta encontrar una banca cerca de la fronda de un rosal de enormes proporciones. Ahí se sentaron a tomar los refrigerios que habían llevado y a conversar animadamente. Mientras la joven acomodaba los alimentos sobre un pequeño mantel en el asiento de la banca, una sonrisilla asomó a sus labios como si una idea traviesa estuviera jugueteando en su mente. —¿Qué pasa? —preguntó él intrigado y divertido a la vez. —¿Es que los cubiertos te han contado un chiste que yo no escuché? —Al menos deberían ustedes tener la decencia de compartirlo. —No es un chiste —río ella, acomodando los emparedados y la ensalada en los platos. —Es solamente un recuerdo de la infancia. —¿Alguna vez te conté que Annie y yo solíamos ir de picnic durante los días de la primavera? —Nos gustaba ir a recoger flores silvestres en la colina de Pony y hacernos guirnaldas con ellas. —Sí, creo recordarlo, pero no le veo la gracia —insistió el curioso mientras jugueteaba con la ensalada en su plato. —La verdad, tenía mucha más hambre de las sonrisas de Candy que de otra cosa. —Bueno, lo que sucede es que acabo de recordar que en una de esas ocasiones se nos ocurrió llevar con nosotros la botella de vino que la señorita Pony guardaba en su alacena. —¿Robaron el licor de esa buena señora? —Seguramente debe haber sido todo idea tuya. —Deberías de sentirte avergonzada. —Le recombinó Teddy fingiendo indignación y cruzando los brazos en señal de desaprobación. —Sé que no fue la mejor de las ideas, pero pudo que pudo haberse me ocurrido, pero imaginé que si la señorita Pony la guardaba con tanto cuidado, debería de tratarse de algo muy bueno. —En cierto modo, la ocasión ameritaba hacer algo extravagante —replicó ella sin perder la picardía en su expresión al dar una mordida a su emparedado. —¿Y se puede saber qué ocasión tan importante era esa? —indagó el joven levantando una ceja con incredulidad. —Teníamos apenas unos seis años, y Annie pasaba uno de esos días en que se sentía más triste que de costumbre por no tener padres, así que había que hacer algo especial para alegrarla. —Claro, y aunque solo eras una chiquilla, se te ocurrió que el alcohol era un buen remedio para las penas. —¡Qué intuición! —comentó el burlón. —No tenía la menor idea de lo que la gente opinaba sobre la bebida, pero esa misma tarde Annie y yo pudimos comprobar que si bien el vino no sabía como la limonada, tenía efectos muy curiosos en la gente. —¡Ja, ya puedo imaginármelo! Dos párvulas robando y bebiendo a hortadillas. Aquello debió haber sido un espectáculo muy vergonzoso —sentenció él con fingida severidad. —¡Vamos, no exageres! Yo conozco otras historias de embriaguez que son mucho más bochornosas. ¿Acaso debo recordarte cuál era tu pasatiempo preferido en la época del colegio, Terrence? —respondió ella, siempre lista para el juego verbal. Sin embargo, lejos de responder con su acostumbrada ironía juguetona, los ojos de Terry perdieron el brillo y el silencio reemplazó a la charla por unos instantes. —¿Qué pasa, Terry? —preguntó la joven preocupada. —¿Dije algo malo? No. Solo has dicho la verdad —respondió él desviando la mirada mientras dejaba el plato sobre la banca. —El alcohol y yo tenemos una historia de la cual no puedo sentirme orgulloso. —Yo... yo no quise decir eso —repuso Candy asombrada del aire distante y solemne que había adquirido la expresión en el rostro de Terry. —No puedo decir que apruebo las cosas que hacías en la época del colegio, pero de eso ya hace mucho tiempo. Desde que dejaste Inglaterra, cambiaste mucho. —¿Para bien? —le animó ella con el tono más dulce que podía producir su voz. El joven recargó la espalda sobre el respaldo del asiento y relajando el cuerpo como en señal de cansancio, dejó escapar un suspiro. —¿Te puedo hacer una pregunta personal, Candy? —preguntó él finalmente después de una incómoda pausa. La joven solamente atinó a sentir con la cabeza. Tan intrigada la tenía la actitud seria y hasta melancólica que el hombre había adquirido súbitamente. —Dime, por favor, ¿por qué te obstinas siempre en ver virtudes que no existen en cada persona que te rodea? —No te entiendo —repuso ella aún más confundida. —Quiero decir que tú piensas demasiado bien de los demás, y lo peor del caso es que no te expresas así de la gente por fingir bondad o candidez, sino porque realmente así lo sientes. —¿Por qué, Candy? —No te das cuenta que tarde o temprano todos acabaremos decepcionándote. —Inquirió él volviéndose a mirarla directamente a los ojos, y la muchacha pudo sentir un extraño escalofrío recorriéndole la espina dorsal. Había en la mirada de Terry un brillo de angustia que en el contexto de sus palabras resultaba para Candy un verdadero misterio. —Diferentes personas ven diferentes cosas en los demás —respondió ella en voz tan baja que Terry tuvo que inclinar la cabeza un poco más para escucharla. —Yo no soy tan buena como tú piensas. Inclusive he llegado a odiar a Neil y a Elisa. Es un sentimiento horrible, que hace mucho daño y te deja un vacío helado en el pecho. Pero la mayor parte de las personas que he conocido no son así. ¿Por qué no habría de creer en ellos? —¿Por qué podemos lastimarte? —contestó él atreviéndose a tomar entre sus dedos un rizo rebelde que había conseguido escapar del peinado de la joven y que le acariciaba la mejilla izquierda. —¿Lo harías tú? —¿Crees tú que me decepcionaría de ti? —preguntó ella tratando de encontrar una respuesta para su pregunta en el fondo de los ojos tornasol de Terry. —Solamente pudo leer en ellos una reservada tristeza que no podía entender. —¡Cuánto quisiera poder aliviar esa eterna melancolía tuya, Terry! —¡Si te contara algunas cosas que hice después de...! —Se detuvo él un segundo, no queriendo aludir directamente al recuerdo de la separación que ambos habían decidido callar. —¡Después de...! —¡Después de que dejé Nueva York para vagar sin rumbo fijo! —¡Si me hubieses visto entonces, seguramente te habrías avergonzado de mí! —¡Si supieras que yo...! —¡Calla! —Le interrumpió Candy poniendo sus dedos sobre los labios del joven en un impulso que la hizo olvidar la intimidad del contacto. —No tiene caso que te atormentes. Sea lo que sea que hayas hecho con tu vida en ese tiempo, es cosa del pasado. —Lo que yo veo ahora es el Terry que siempre he conocido, el que tiene un corazón noble y un alma libre. Nunca podría avergonzarme de alguien como tú. Sorprendido por aquel estallido de fe y afecto, Terry se quedó un instante como petrificado. Sin embargo, las suaves yemas de los dedos de Candy presionadas apenas sobre sus labios comenzaron a quemarle la piel. La muchacha también percibió la tensión creciente entre los dos y por primera vez se dio cuenta de que su gesto había ido más allá de los límites de la propiedad. En un movimiento reflejo, Candy quiso retirar su mano, pero Terry, anticipando su intención, retuvo los dedos de la joven sobre sus labios para luego plantar un beso en la palma blanca que le ofrecía una furtiva indulgencia sensual que ninguno de los dos esperaba. La sensación fue breve en duración, pero dejó en ambos un delicioso desasosiego que duró un largo rato. —Gracias. Musitó él liberando la mano de Candy, no sin lamentar la pérdida de aquel calor suave y reconfortante que le había cubierto el rostro por unos instantes. —Ah, no, no es nada, yo... Empezó la muchacha a balbucear, pero fue interrumpida en seco por un cambio violento en la expresión del joven. Los ojos del muchacho parecían haberse encontrado con algo desagradable por encima del hombro de Candy. —¡No voltes ahora! —dijo él desviando la mirada. —Con la mayor naturalidad del mundo, guardemos las cosas en la canasta y volvamos al auto. —¿Pero qué pasa, Terry? Parece que hubieses visto un fantasma —preguntó ella desconcertada por las palabras del joven. —Solamente, haz lo que te digo, y todo saldrá bien. —Luego te explico —contestó él, y ambos se dedicaron a recoger sus pertenencias. —Aún mareada por tantas emociones contradictorias vividas una tras otra en escasos segundos, Candy se levantó de la banca alegrándose de poder sostenerse del brazo de Terry. Con paso lento, el joven la guió por los pasillos del invernadero, pretendiendo establecer con ella una conversación banal, en la cual ella participó con alguno que otro monosílabo. Finalmente, después de una vuelta a lo largo del jardín, que a ella le pareció eterna, Terry decidió salir hacia el estacionamiento y abordar el auto. —¿Me puedes decir ahora a qué se debió tanto misterio? —preguntó Candy cuando los dos estuvieron ya a bordo del vehículo y el chofer les llevaba de regreso a Manhattan. —Vi a uno de los individuos que frecuentemente se pasean frente a la casa —dijo él y Candy leyó una frase— una mezcla de indignación y preocupación en el seño ligeramente fruncido del joven. De hecho, me di cuenta de su presencia desde minutos antes, pero había estado dejando pasar el tiempo para comprobar que nos seguían. No me cabe duda ahora de que alguien está demasiado interesado en verificar cada uno de nuestros movimientos. Esto ya es demasiado. —Pero no teníamos por qué salir del jardín como si tuviéramos miedo de ese hombre. ¿Qué podría hacernos en un lugar público? —preguntó ella que se resistía a dejarse intimidar. —No quiero arriesgarme a nada. —Estando tú presente, Candy, tú eres mi responsabilidad, y no pienso descuidarla. —¡Es todo! —repuso él tan terminantemente que ella no se animó a protestar y guardó silencio por un buen rato. Candy no olvidaba a la vez que alguien le había estado siguiendo durante su escapada a Queens. Era imposible no relacionar los sucesos. —¿Crees tú que Neil está detrás de todo esto? —preguntó ella, al fin rompiendo el silencio. Ya sabía la respuesta, pero necesitaba escuchar que Terry confirmara lo evidente. —No lo creo. Estoy seguro de ello —replicó él aún visiblemente molesto. —Jodió tener que actuar solamente a la defensiva con ese bastardo, pero sin pruebas. No podemos hacer nada aún. —¿Aún? —preguntó Candy sintiendo que Terry le ocultaba algo. —Quiero decir que no me voy a dar por vencido —explicó él tratando de parecer más tranquilo. —Te juro que voy a encontrar la manera de quitarlo del camino de manera definitiva. Mientras tanto, tienes que prometerme que tendrás mucho cuidado. Sobre todo ahora que estaré ausente unas semanas. Candy se quedó sin habla por un instante. La sola idea de tener que separarse de Terry por unos días le resultaba insufrible. Él advirtió la expresión negativa que la noticia había tenido en la joven y brevemente atesoró una esperanza. —Había olvidado mencionártelo. —La temporada está llegando a su fin y usualmente damos un tour de dos o tres semanas por el centro y sur del país antes de Navidad. —Explicó él tratando de adivinar si su inminente ausencia era la causa de una súbita palidez en el rostro de Candy. —¿Te importa? —¡Oh, no! —No, en lo absoluto —replicó ella intentando recobrar la compostura. Él desvió la mirada y no dijo más. Seguramente otra vez se había equivocado. Sin embargo, aquella mañana se había sentido más cerca de ella que nunca antes. Tal vez. Solo tal vez. Los días pasaban y Sophie se sentía cada vez más desesperada. Todo lo que tenía eran sospechas, pero nada en concreto. Definitivamente tenía que encontrar pruebas tangibles. La pregunta era, ¿cómo y dónde? Perdida en sus preocupaciones, la doncella avanzaba lentamente por las escaleras cargando varios vestidos de Candy en una mano y una pila de toallas y sábanas en la otra. Era la hora del crepúsculo, justo cuando su patrona la esperaba para que ella le ayudase a vestirse antes de la cena. Tenía que apresurarse a acomodar los trajes en el vestidor de la señora antes de que Candy la llamara. Sin que Sophie se percatara, unos pasos masculinos subieron las escaleras hasta alcanzarla. —Me parece que esa es demasiada carga para una sola persona —dijo la voz de Granchester al tiempo que liberaba a la doncella de más de la mitad de su carga. —¡Por Dios, señor, no haga eso! —chilló la mujer escandalizada. —Le aseguro que yo puedo arreglármelas muy bien por mí sola. —No lo dudo, pero yo necesito algo de ejercicio. ¿Dónde debo poner esto? —continuó él con una sonrisa que hizo que Sophie se diera por vencida de inmediato. —Sólo deje todo sobre el diván azul que está en el vestidor de la señora —explicó la doncella. —Si no le importa, yo llevaré este traje a la recámara. Su esposa debe estar ya esperándome para asistirla en su toilette. El joven aceptó las instrucciones de la mucama con simpleza, tomando las prendas de su esposa. Terry nunca había sido de los que se sentían rebajados por mostrarse amables con la servidumbre y bien mirado. Realmente no representaba ningún esfuerzo extraordinario haber ayudado a Sophie, pues justo se dirigía a su propia recámara para cambiarse antes de la cena, y el vestidor de Candy era precisamente la habitación que mediaba entre las dos alcobas principales. Terry sabía de sobre que Candy nunca usaba aquella habitación y que la única persona que entraba en ella era Sophie para organizar el guardarropa de su señora. Terry entró al cuarto y enseguida identificó el mueble del que le había hablado Sophie. Depositó la ropa y toalla sobre el diván y cerrando los ojos por un momento aspiró profundo. Ella recordó la primera vez que había entrado a aquel lugar justo el día en que había comprado la casa. Desde entonces Candy había hecho algunos cambios añadiendo un jarrón de porcelana con flores por aquí o unas cortinas de encaje por allá. Sin embargo, ninguna adición era más elocuente que el aroma del agua de rosas que ella usaba y que desde la alcoba contigua había impregnado cada objeto del vestidor. El hombre alzó el rostro tratando de sacudirse el aturdimiento y al abrir sus ojos, éstos se estrellaron de lleno en la visión reflejada en un amplio espejo empotrado en la pared. La puerta del vestidor estaba justo en frente del mencionado espejo y como Sophie la había dejado descuidadamente abierta, el reflejo permitía ver hacia el interior de la alcoba. La respiración del hombre se detuvo. Candy, de espaldas, ajena a lo que pasaba en su vestidor, estaba sentada al borde de la cama ocupándose en secarse el cabello. Algunas prendas de vestir recién planchadas estaban extendidas sobre el lecho, pero, por el momento, ninguna de ellas cubría el cuerpo de la joven. El reflejo de Candy desnuda hasta más allá de donde la espalda perdía su nombre irrumpió como un rayo en la corriente sanguínea de Terry. Los ojos del hombre acariciaron con irreprimida libertad la desnudez de la mujer sobre el espejo. Sus recuerdos del festival de mayo palidecían ante el irresistible nácar de aquella piel descubierta, la delicada curva de las caderas que antes solamente había adivinado bajo la falda y el derriere redondeado y semidescubierto. Los deseos de entrar a la alcoba y poseer en un solo impulso el cuerpo de Candy se volvieron insoportables. Visiones imaginarias de sí mismo igualmente desnudo rondando sobre las sábanas, con Candy arqueada en sus brazos, bajo su piel, en su boca, entre sus piernas, rendida y jadeante a la vez, irrumpieron en su mente con una fiereza nunca antes tan intensa. —¿No es acaso tuya ante Dios y los hombres? —le dijo una voz interior. —¿Qué pues te impide tomar lo que te pertenece por derecho? —Si tú quisieras, esta misma noche podrías saciar tus deseos y nadie sería capaz de recriminártelo. En ese instante los pasos de Sofía entraron a la alcoba e hicieron que Terry cortara la línea de sus pensamientos. En un esfuerzo por recuperar la cordura, el hombre desvió la mirada. Sus ojos se tropezaron con la puerta por la cual había entrado. Este gesto último lo animó al fin para moverse y salir del vestidor para refugiarse en su habitación. —¡Dios! Si hubiese permanecido viéndola un solo segundo más, ella ya no sería virgen y yo no sería más un caballero —grintó él por sus adentros al dejarse caer pesadamente en la cama. Le tomó mucho rato y toda su fuerza de voluntad aplacar los deseos y los estragos físicos que el suceso había causado. Al final, el amor y los principios vencieron al instinto, o por lo menos consiguieron acallarlo temporalmente. Seis meses de convivencia diaria con Candy, de ese exesperante juego de acercarse y alejarse, habían erosionado su autocontrol hasta reducirlo a niveles ínfimos. Aunque tenía la impresión de que la actitud de ella le daba algunas razones para alentar esperanza, presentía que no debía presionar los acontecimientos o perdería en un solo instante todo el terreno ganado. Era obvio que alejarse de la presencia de la muchacha al menos por unos días estaba convirtiéndose en una necesidad imperante para él. Por el bien de ella y el de sí mismo, tenía que poner tierra de por medio lo más pronto posible, como nunca antes deseó que su próxima gira comenzara lo más pronto posible. Esa noche Terry, sintiéndose incapaz de ver a Candy, le dejó dicho con el mayordomo que no dejaría cenar. Sin embargo, ni aún esa medida lo salvó de que la lucha entre el deseo y el deber lo siguieran tormentando hasta bien entrada la madrugada. Después de una exitosa temporada, la compañía Stratford se preparaba para su última función en Broadway y la gira que le seguiría inmediatamente en el interior del país. La última presentación era una ocasión casi tan importante como el debut y por lo tanto era siempre motivo para celebrar. Terry había esperado que Candy lo acompañara a la cena que organizaba la compañía después de la función de clausura, pero un día antes de la fecha Candy comenzó a sentirse resfriada. Terry decidió que sería mejor no asistir a la cena. No creo que debieras cancelarlo porque causa Terry, le había dicho Candy cuando él le comentó que después de la función simplemente regresaría a casa a dormir. Al contrario, a mí me parece que es lo más prudente. Todos se preguntarán por qué no estás conmigo y tendré que responderles que te sientes mal. ¿No crees que se verá muy extraño que yo vaya a celebrar estando mi esposa enferma? Bueno, un poco, admitió ella bajando la mirada. ¿Te importo tanto como para preocuparte? Entonces no se hable más. En cuanto termine la función regresaré a casa, concluyó él. Después de todo, no quiero ir a ninguna fiesta si no estás conmigo. Odio estar entre gente si tú no me acompañas, pensó él mientras cerraba la puerta a sus espaldas. En cuanto al joven, hubo dejado el saloncito en que Candy descansaba en un diván. La muchacha retiró las frazadas y se precipitó a la ventana. Unos momentos después, pudo observar cómo Granchester salía de la casa y abordaba el auto escoltado por su chofer. No tengo tiempo que perder. Se dijo la rubia, que repentinamente parecía haber recobrado la salud como por arte de magia. Corriendo escaleras arriba en dirección de su alcoba, la joven llamaba frenéticamente a Sophie, la cual apareció enseguida en la puerta del vestidor. —¿Tienes ya todo listo, Sophie? —preguntó la joven, entrando a su recámara como un remolino. —Sí, señora —contestó la callada Sophie con un leve asentimiento de cabeza—. —Entonces empecemos. Tenemos apenas media hora antes de que Harry regrese del teatro para buscarme. En los siguientes minutos, Sophie trabajó a pasos forzados rompiendo su propio récord. Tenía que dejar lista a su señora en la mitad del tiempo acostumbrado. Corset ajustado, en aguas almidonadas correctamente abotonadas, medias de seda, ligueros de encaje, zapatos de raso negro. Cada prenda fue tomando su lugar con precisión. Los rizos se ordenaron en un peinado formal, alto y con bucles adornando las sienes. Las peinetas, ornamentadas con cristales austriacos, se colocaron en su lugar. Y un vestido negro de satín y encaje, con delicada pedrería, reemplazó al sencillo vestido de popelina que la joven había traído puesto durante la tarde. Guantes blancos largos, un collar y unos aretes de brillantes completaron el ajuar. —¿Qué tal? ¿Crees que el señor se complazca al mirarme? —preguntó Candy a su doncella, con quien empezaba a sentir gran familiaridad a pesar de la usual reserva de la mujer. —Seguramente, señora —contestó Sophie—, pero también se va a confundir al verla llegar de tan buen semblante. —Bueno, eso fue solo una mentirilla blanca para darle la sorpresa —repuso la muchacha, guiñando un ojo. —Quiero obsequiarle algo por su fin de temporada, cuando termine la función. Si hubiésemos ido juntos, lo habría visto antes de tiempo y se habría perdido la emoción del momento. Diciendo esto último, la joven abrió uno de los cajones de su tocador y extrajo de él una caja envuelta como regalo. Candy volvió un instante a mirarse al espejo. —¡Está bien, Albert! —se dijo en silencio, olvidándose de la presencia de Sophie a sus espaldas. —Si tú crees que yo debo darle ciertas señales a Terry, entonces seguiré tu consejo. —Deseame suerte, amigo. —Con una última inhalación de aire para darse ánimo, la joven salió de su habitación. En la planta baja, Harry la estaba ya esperando. Ferdinand, después de haber trabajado arduamente para ganar el amor de Miranda, le prometía al padre de ella que a pesar de su gran pasión, no le tocaría hasta que entre ellos se concertaran los contratos matrimoniales. La voz de Terry resonaba elocuente en todo el teatro acariciando los oídos de Candy que, junto a Harry, veía de nuevo la obra desde la galería. Emisionada una vez más por la historia, la muchacha seguía con interés el esperado desenlace en el cual el amor que había surgido entre los hijos terminaba por vencer el odio y el resentimiento de los padres. Aquella historia era, en cierto modo, opuesta a Romeo y Julieta. Candy se animó pensando que no todas las historias terminaban trágicamente. Minutos más tarde, la última ovación, se elevaba cerrando así la temporada y el corazón de Candy se detenía por un instante mientras apretaba en sus manos la caja que ella misma había decorado. Se preguntaba por centésima vez cuál sería la reacción de Terry al verla. El teatro se fue vaciando lentamente, habituada como estaba a las rutinas de Terry. Candy esperó un buen rato antes de bajar hasta los camerinos. Además, no quería que la gente de Hathaway se diera cuenta de su presencia. Si sus cálculos no le fallaban, todo saldría lo antes posible para festejar y Terry se quedaría en su camerino un rato más antes de regresar a casa. Minuto más tarde, la muchacha y el chofer dejaron la galería y con pasos reticentes se encaminaron hasta el fondo del teatro por los pasillos que Candy había aprendido a transitar con familiaridad a fuerza de visitarlos. Una vez abajo, solamente uno que otro tramoyista rezagado alcanzó a verles. La muchacha se dirigió directamente hacia el camerino del actor, pero antes de tocar en la puerta, la voz de un anciano la detuvo. —No está ahí todavía, señora —dijo Hopkins, el viejo encargado del vestuario—. —Hoy es noche de última presentación, así que está en su ritual. —¿Su ritual? —preguntó la joven divertida y curiosa al mismo tiempo. —Suele quedarse a solas en el escenario un buen rato antes de irse. Regularmente no admite que nadie lo interrumpa, pero, siendo usted, no creo que tenga inconveniente —explicó el anciano con un guiño que la muchacha respondió con una sonrisa. Después de agradecer a Hopkins por la información, la joven pidió a Harry que fuera a buscar su abrigo y los esperar en la puerta trasera del teatro. Con el corazón latiendo cada vez con más fuerza, la muchacha se dirigió hacia el escenario. Abriéndose paso entre las bambalinas, pronto pudo distinguir la figura del joven aún portando el traje de la última escena. Sentado sobre uno de los muebles de utilería y mirando hacia el terciopelo del telón, parecía una estampa medieval, quieto y meditabundo. Candy temió sacar al joven de aquella contemplación casi mística y prefirió guardar silencio por unos instantes. La muchacha se dejó engolosinar con la vista del hombre, que era capaz de acelerarle el corazón con el leve movimiento de su pestañeo. Repasó el ángulo amplio de los hombros del joven y la línea decidida de su perfil, añorando poder alargar el momento sin que él notara su presencia. Sin embargo, aunque hubiese querido pasar desapercibida, el ruido involuntario de los refajos debajo de su vestido terminó delatándola. —¡Candy! —exclamó el joven poniéndose inmediatamente de pie al percatarse de la presencia de la muchacha sobre el escenario desierto. —¿Qué haces aquí? —Me sentí bien de repente y decidí venir —contestó ella recubrando el coraje y esbozando una sonrisa pícara que en un segundo delató la mentira del resfrío. —Justo cuando pensé que no podías ya hacerlo mejor, me sorprendes de nuevo con una actuación aún más hermosa. Continuó ella acercándose más y manteniendo ambas manos ocultas detrás de su espalda. —¿Estuviste durante la función? —preguntó de nuevo él, aún sin entender el comportamiento de la joven. —Tu palco estuvo vacío todo el tiempo. —Lo vi todo desde allá —explicó ella apuntando hacia la galería con su mano enguantada. —Una vez debía ser el rey de Francia desde ese lugar del teatro. Era un papel pequeño, pero tú lo hacías brillar aún desde lejos. —Ahora, haciendo de Ferdinand, hay mucho más que apreciar. Me gusta mucho tu versión de la tempestad. —¡Gracias! —masculló Terry, con voz apenas imperceptible, aún sin recuperarse de la sorpresa. La vista de Candy en el vestido negro de pedrería era un regalo que no se esperaba en lo más mínimo, mucho menos las palabras de sincera alabanza de su parte. —¿Estás segura de que te sientes bien? —preguntó él, sin ocurrírsele algo más que decir para evitar el silencio. —¡Nunca me sentí mal! —confesó ella, mordiéndose un labio, sin darse cuenta de los estragos que su simple gesto hacían en el autocontrol del joven. —¡Me engañaste entonces! —repuso él, alzando ambas cejas. En el pecho el corazón empezó a latirle con fuerza al percibir que ella seguía acercándose a él. —¡Digamos que quería darte una sorpresa que espero sea agradable! —respondió ella sonriendo. Él advirtió por primera vez que un ligero rubor tenía las mejillas de la joven, indiscutible señal que la presencia de él también le afectaba. —Solamente espero que no se te haya ocurrido venir sola —apuntó él, sin olvidar su papel protector. —¡En lo absoluto! Harry y yo estábamos de acuerdo en que él regresaría a buscarme una vez que te dejara en el teatro —explicó ella sintiéndose como niña a quien pilla en el medio de una travesura. —Así que Harry estaba envuelto en el asunto y supongo que esa mucamita tuya también era tu cómplice —apuntó él admonitorio. —Digamos que cooperaron de buen agrado —contestó ella desviando la mirada. Si Terry volvía a plegar la boca de esa manera mostrando su ayuelo en la mejilla izquierda, no estaba segura de poder guardar la compostura. —No estarás enojado —el joven cayó por unos instantes y ella no supo cómo interpretar su silencio. Por un momento su rostro se tornó grave y ella temió que él estaba realmente disgustado. —No, de ningún modo —contestó Terry al advertir que la muchacha había dejado de acercarse a él en espera de su respuesta. —Pero me gustaría saber el motivo de todo este juego. —Ya te lo dije —respondió ella alentándose nuevamente. —Quería darte una sorpresa como forma de agradecimiento. —¿Agradecimiento? —preguntó él sin entender el significado de las palabras de Candy. —Por lo bien que te has portado conmigo últimamente —explicó ella sin atreverse a mirarlo a los ojos. —Por el paseo en carruaje, el picnic en el jardín botánico y por llevarme a ver a Albert. —La he pasado muy bien contigo —explicó la joven casi balbuceando. —Además, quería darte un regalo cuando terminara la función. Y diciendo esto último, la joven finalmente dejó ver sus manos, las cuales había mantenido ocultas tras la espalda. Terry pudo entonces ver que ella le extendía una pequeña caja cuadrada cuidadosamente envuelta y atada con un lazo azul oscuro. —¿Qué es esto? —preguntó sin entender la situación completamente, su mente aún nublada por el encanto de escuchar la voz de Candy hablándole con las inflexiones más dulces que él jamás le había escuchado. —Tu regalo, tonto, es, digamos, algo para celebrar tu cierre de temporada —contestó ella con una risita mal reprimida. Ver a un hombre como Terry, usualmente tan seguro de sí mismo, titubear en medio de la confusión y hasta de la timidez, era algo verdaderamente irresistible para la joven. —¡Ábrelo y dime si te gusta! —agregó ella luego, colocando la caja en las manos del joven. Por primera vez Terry se quedó sin palabras y se limitó simplemente a abrir la caja que ella le ofrecía. El papel y el lazo cayeron al suelo dejando en descubierto un juego de pañuelos con las iniciales T y G, bordadas con un fino punto y entrelazadas en un estilizado diseño con la fecha 1916. —Una vez tú me prestaste uno de tus pañuelos para curarme una herida, ¿recuerdas? —dijo ella, rompiendo el silencio, mientras Terry aún mantenía la mirada fija en su regalo. —Debo confesar que me porté mal porque nunca te lo devolví, y lamentablemente después de un tiempo lo perdí. —¡Sí! Fue precisamente la noche que fuiste a Chicago a presentarme con la obra del rey Lear. Interrumpió él alzando la mirada para descubrir con ella a la de la joven que estaba frente a él. Candy sintió que los ojos de Terry la recorrían de pies a cabeza como nunca antes. Una alarma se encendió con voz casi imperceptible en su interior. —¿Cómo lo sabes? —dijo ella sintiendo que su respiración empezaba a acelerarse conforme él se acercaba. —Tú me lo debes de haber contado antes —mintió, él acercándose más a ella. Podía haberle dicho que él tenía aquel viejo pañuelo en su poder, pero en esos instantes ningún detalle parecía importar. La única certeza relevante era que ella estaba junto a él y que sus ojos verdes le observaban con un brillo que le quemaba la piel solo de mirarlos. —¿Ya te lo había contado? —Yo lo he olvidado. —De todos modos, bordeé estos para ti. —Espero que te guste. —Balbuceó Candy mientras la sombra de Terry se proyectaba sobre ella, cubriéndola por completo. —Me gustan. —Pero me gustan más estas manos. —Dijo él dejando la caja en la mesa a sus espaldas para tomar las manos de la joven entre las suyas y besarlas. —Cuando los labios de Terry tocaron la piel de Candy, la intoxicación que había comenzado con un inocente regalo, se desató en toda su fuerza. Aquellos sencillos pañuelos eran para él una confesión amorosa hecha sin palabras. —En ese lenguaje tácito que los hombres usan no había necesidad de mayores aclaraciones. Por si fuera poco, ella vestía de negro aquella noche y él estaba seguro de haberle mencionado alguna vez que ese era su color preferido. ¿Habría sido su elección de atuendo mera coincidencia o una forma más de decirle eso que él tanto había esperado? —Fue muy fácil concluir que sí, cuando la suavidad de la mano de Candy le llegó a los labios y él pudo percibir que la muchacha temblaba ligeramente. El contacto entre los dos fue irremediablemente intencionado. No era un roce de cortesía, era un claro toque íntimo, aunque fuese casto. Era el inicio de un rito, la liberación de fuerzas reprimidas por mucho tiempo. Candy también pudo sentir que había dado un paso hacia un terreno desconocido. La sensación la emocionaba, pero también le asustaba. Por una parte su corazón le decía que la mirada de Terry hablaba de sentimientos profundos. Por otra, se preguntaba, aun si no estaría solamente exponiéndose a ser mero juguete de los caprichos del joven. ¿Debería dar marcha atrás? —Hay obsequios que nunca se olvidan, ¿sabes? Preguntó él con la vista clavada en los ojos de la joven. Algo en su fondo le decía a gritos que era el momento de avanzar sin temor. —Tú me has dado ya tres de esos regalos memorables. —¿Tres? Preguntó ella casi en un suspiro. Sentía claramente que el aliento de él comenzaba a acariciar en la piel, tan cerca estaban ya el uno del otro. La armónica que me diste en el colegio, estos pañuelos, y un sabor en los labios que aún no se me borra. Un contacto firme sobre su talle hizo que Candy se diera cuenta en ese instante que al tiempo que hablaba él se había acercado lo suficiente como para rodearle la cintura con el brazo. Estaba atrapada y lo más alarmante era que no deseaba soltarse. Del beso en la mano él estaba pasando al abrazo, y la mirada en sus ojos le permitía predecir claramente lo que vendría. Ella sintió que no tenía poder para oponerse. —Un sabor tan delicioso que quisiera repetirlo ahora mismo. —Añadió él mientras Candy, con los ojos semicerrados, alcanzaba a sentir cómo se inclinaba sobre ella. —¡Me va a besar! ¡Dios mío! ¡Terry me va a besar de nuevo! —Gritaba ella en su interior mientras los labios de él caían sobre los suyos en una caricia leve. Apenas un contacto breve de un solo segundo. Luego el brazo de él apretó el cuerpo de la joven contra de sí con más fuerza, y otra vez, los labios del hombre se abrían sobre los labios de ella humediciéndolos. El contacto fue igual de suave pero más prolongado, y Candy, con los ojos cerrados, ya por completo se dejó llevar por la caricia, mientras él la apretaba en el abrazo. El beso seguía, y ella se rendía a él sin pensar ya nada. La boca de Terry iba acariciando la suya con movimientos seguros que le envolvían y mojaban los labios. Pronto el joven rindió la poca resistencia que en ella había y penetró su boca con decisión en un beso que, como nunca antes, no tenía prisa. Pero sí certeza. Candy, aún demasiado novata en el intercambio sensual, se sentía incapaz de responder por iniciativa propia a las caricias de él dentro de su boca, pero en cambio le ofrecía sin reservas el placer de la entrega total que hasta entonces le había negado. Él lo percibió inmediatamente. Una intensa alegría y un más relajado disfrute del placer llenaron el corazón del joven de inmediato. Fue entonces que unos pasos resonando en la duela les advirtieron que alguien se acercaba. El primero en reaccionar ante la inminente interrupción fue Terry, que con reticencia fue liberando los labios de la joven para luego separarse por completo. Por unos instantes, Candy se quedó inmóvil, con los ojos aún cerrados, saboreando las sensaciones sentidas. Pero una voz a sus espaldas le hizo bajar instintivamente la cabeza y pretender prestar atención a las flores de la escenografía. —¡Señor Granchester, disculpe! —dijo la voz del anciano encargado del guardarropa. —¿Sería usted tan amable de cambiarse? Necesito empacar su vestuario antes de regresar a casa esta noche. —No, no, Hopkins. Usted es el que tiene que disculparme por el atraso —contestó Terry haciendo un gran esfuerzo por parecer sereno. —Voy ahora mismo a mi camerino a cambiarme. —¿Vienes conmigo? —agregó él luego dirigiéndose a la muchacha. La expresión en sus ojos y el tono de su voz en la pregunta llevaba una carga erótica que Candy únicamente pudo comprender, mientras que para Hopkins solamente representaron una prueba de la familiaridad natural entre marido y mujer. —Voy a buscar a Harry. Quedo de pasar a buscar mi abrigo y ahora debe estar esperándonos —respondió ella defensiva, pero lejos de desalentar a Terry con su respuesta, solo provocó en él una traviesa sonrisa que terminó dejándola aún más abuchornada. —Está bien. Nos vemos entonces en la salida en unos cinco minutos —repuso él alejándose luego en compañía del anciano Hopkins. Una vez sola, Candy tuvo tiempo para repasar en su mente lo que acababa de suceder. —¡Qué te ríe! —La deseaba. No había duda ya en su cabeza. Sus besos habían sido demasiado elocuentes como para no darse cuenta. Recordó entonces los tremendos celos que había sentido cierta vez al tropezarse con la foto de Terry y su entonces novia, Susana Marlowe, en una revista. La actriz se veía tan bella que una sensación de inferioridad y abandono no tardó en hacerse presente en el corazón de Candy. Seguramente me ha olvidado ya por completo. ¿Cómo no hacerlo cuando tiene a su lado una mujer mil veces más hermosa y elegante que yo? Había pensado ella con amargura en aquella ocasión. El aún ardiente recuerdo de la pasión con que Terry la acababa de besar cambiaba toda aquella percepción de sí misma. De repente, el saberse deseada por el hombre que amaba la hacía sentirse dueña de un poder hasta entonces desconocido. Minutos después, la pareja se reunió con Harry en la parte trasera del teatro y juntos se dirigieron al auto. El corazón de Candy latía con fuerza de tan solo pensar que en unos segundos más estaría viajando con Terry en la parte trasera del auto, prácticamente a solas con él. Se sentía estremecer ante la perspectiva y la exesperaba que él pareciera tan tranquilo y casual como si no hubiese pasado nada entre ellos momentos antes. Sin embargo, bastó que la portezuela se cerrara atrás de ellos para que ella se diera cuenta de que estaba lejos de haberse olvidado lo sucedido. Me parece que hace un momento fuimos interrumpidos en medio de la conversación más interesante que hasta ahora hemos sostenido tú y yo. Dijo él tan pronto como estuvieron solos, echando el brazo alrededor de los hombros de ella para acercarla de nuevo hacia su pecho. Con un dedo comenzó a dibujar círculos imaginarios sobre la quijada y el mentón de la joven, provocando en ella unos escalofríos tan intensos que la muchacha no pudo articular palabra para contestarle. Veamos, como iba yo diciendo, agregó él en un suspiro antes de volver a cubrir la boca de Candy con la suya. Incapaz de hacer otra cosa que no fuera sentir, Candy solamente siguió la conversación en el mismo tono, permitiendo que Terry se las comiera besos durante todo el camino. Aquello era una experiencia totalmente sui generis para Candy, sentirse tan besada y acariciada, tan llena de electricidad y tan vulnerable todo al mismo tiempo. Era algo para lo cual no estaba preparada. Por su parte, Terry parecía estar más que listo para el momento, a juzgar por su total goce de la situación y su insaciable insistencia en hacer que cada beso fuera seguido de otro. Uno de sus brazos sostenía el cuerpo de Candy por los hombros y con la otra mano acariciaba el cuello de la joven, provocando en ella estremecimientos que llegaban hasta su vientre. Las caricias se fueron intensificando lentamente y a Candy se sorprendía a sí misma con total abandono al que estaba dispuesta. Sin embargo, antes de que Terry se percatara que en ese dorado momento la mente y el cuerpo de la joven estaban a merced de su voluntad, ambos tuvieron que interrumpir el intercambio amoroso pues el ruido del motor dejó de oírse, señal inequívoca de que habían llegado a su destino. Candy sintió el desprendimiento de los labios de Terry casi dolorosamente, en contraste con la calidez que emanaba ahora de su cuerpo, el gelido frío del exterior le heló la sangre al abrirse la portesola del auto. Había comenzado la primera nevada de la temporada. Ambos descendieron del vehículo para encontrarse con Harry que los esperaba ya apeado. Después de recibir algunas breves instrucciones de su patrón, el hombre se despidió de la pareja y se retiró para llevar el auto a la cochera. Candy, aun como en un trance, no atinaba a moverse a la acera hasta que sintió que la mano de Terry la acercaba de nuevo hacia su cuerpo, haciendo reposar la cabeza de la muchacha sobre su pecho. El joven depositó un leve beso en la frente de Candy. —¡Vamos adentro! —le dijo él en un susurro y fue hasta entonces que la mente de Candy empezó a despertar del letargo en que la pasión la había hecho entrar. —¿Qué seguirá ahora? —pensó ella confundida mientras él la tomaba de la mano para conducirla al interior de la mansión. Ciertamente, después de tantas libertades como ella le había permitido esa noche, él había dejado ya muy en claro que si algún afecto sentía por ella, este no era meramente platónico. Lamentaba entonces lo que había pasado, realmente no, pues había disfrutado junto con él de cada caricia que hasta el momento habían compartido, y no era tan inocente como para ignorar que su cuerpo estaba listo para ir aún más allá. Sin embargo, había algo que estaba faltando en todo aquello, algo que le hacía titubear a pesar de la emoción vivida. Sin duda no era un asunto de moral porque, ¿qué objeción podría haber cuando el anillo de bodas en su dedo era un recordatorio constante de su condición de mujer casada? Al entrar a la casa, Candy se dio cuenta de que el frío de la noche le había hecho despertar del arrobamiento pasional, reavivando a su vez viejas aprensiones que ni el calor de la chimenea encendida podía disipar. Todo lo contrario, su preocupación fue en aumento al sentir la mirada de Terry sobre el escote de su espalda mientras le ayudaba a quitarse el abrigo. —Supongo que mañana deberás levantarte más temprano para estar listo a tiempo para tu partida —comentó ella, ansiosa de aligerar la tensión creciente entre los dos mientras se volvía para ver al joven de frente. —No lo había pensado —contestó él frunciendo la comisura izquierda de una media sonrisa. —Creo que he tenido muchas distracciones esta noche. —Por favor, no respires así, que la manera en que tu pecho se agita bajo tu escote me está volviendo loco. —Pensó él haciendo esfuerzos por mantener sus impulsos bajo control y el talante de su rostro sereno y juguetón. —Pues yo creo que deberías tratar de dormir lo antes posible —repuso ella tartamudeando, visiblemente nerviosa ante la proximidad del joven. Terry, a juzgar por la expresión divertida en su rostro, parecía disfrutar cada segundo de aquel repentino bochorno por parte de la muchacha. —Tal vez yo deba dejarte que descanses —continuó Kant intentando en vano sustraerse de la mirada fija de Terry. Sabía que su cambio de actitud era caprichosamente abrupto y hasta cierto punto injustificado, pero tenía tanto miedo de lo que podía suceder si no se retiraba a tiempo que no atinaba a encontrar otro remedio para su apuro. —Necesitaba tiempo para ordenar sus pensamientos y no iba a hacerlo con Terry mirándola de esa forma. Apenas había Candy retrocedido un paso cuando una mano firme la tomó del brazo forzándola a detenerse. Un segundo más tarde estaba de nuevo en los brazos de Terry. —No tan rápido, Candy. Un hombre como yo no está habituado a que lo dejen con la palabra en la boca —sentenció él con esa expresión maliciosa que la joven odiaba tanto en ocasiones como aquella. —Además, justo ahora se me acaba de ocurrir cómo es que me gustaría que me pagaras esa apuesta que me debes. —¿La apuesta? —preguntó Candy sintiéndose que le ponía la piel de gallina al escuchar el tema que Terry había elegido en medio de aquel momento tan comprometedor. —Ni se te ocurra pensar que voy a lustrar tus botas —contestó ella en un intento desesperado por llevar la conversación al conocido y seguro terreno del antagonismo. —Eso es lo último que yo haría —contestó él negando con la cabeza y alzando la ceja izquierda. —Yo estaba pensando en algo que seguramente será mucho más agradable para los dos. —¿A... agradable? —¿Qué? —Candy sentía que el corazón se le subía a la garganta. Desesperadamente buscaba en su mente una forma más ingeniosa de sortear las insinuaciones de Terry, pero simplemente era imposible sustraerse al influjo de la mirada con la que él la cubría. —¿A qué te refieres? —A... que me gustaría que vinieras conmigo a la gira —contestó Terry al fin, poniéndose serio. —¿Es eso lo que él quiere? ¿Que viaje con él? —Candy respiró aliviada. —Por lo menos tendré esta noche para pensar bien las cosas. —Sí, eso es. Mañana pensaré con más claridad y sabré cómo manejar esta situación. —Está bien, Terry. Iré contigo. —Pero... ahora déjame ir. ¿Quieres? Mañana tendré que levantarme muy temprano para empacar. Pidió ella intentando soltarse del brazo. Terry pareció complacido con su respuesta, pero aún así no accedió a dejarla en libertad. Antes de que Candy pudiera hacer algo para evitarlo, los labios del joven estaban de nuevo sobre los suyos. Esta vez el beso fue apenas un rosar de piel, sorprendiendo a la joven con el contraste entre ese encuentro amoroso y las anteriores caricias en el teatro y en el auto. —De acuerdo. Lo último que quiero es llegar tarde a la estación —replicó él, desprendiéndose. Lentamente de los brazos de ella, por un segundo, solamente a Candy le pareció que una sombra pasaba por el rostro del joven, pero inmediatamente después había desaparecido para dar lugar a una expresión traviesa y algo coqueta que ella conocía también. —Buenas noches. —Se despidió él, sin antes plantar un último beso en la mano de la muchacha. —Continuará. —Señor Granchester, disculpe —dijo la voz del anciano encargado del guardarropa. —¿Sería usted tan amable de cambiarse? Necesito empacar su vestuario antes de regresar a casa esta noche. —No, no, Hopkins. Usted es el que tiene que disculparme por el atraso —contestó Terry haciendo un gran esfuerzo por parecer sereno. —Voy ahora mismo a mi camerino a cambiarme. —¿Vienes conmigo? Agregó él, dirigiéndose a la muchacha. La expresión en sus ojos y el tono de su voz en la pregunta llevaban una carga erótica que Candy únicamente pudo comprender, mientras que para Hopkins solamente representaron una prueba de la familiaridad natural entre marido y mujer. —Voy a buscar a Harry. —Quedó de pasar a buscar mi abrigo y ahora debe estar esperándonos —respondió ella defensiva, pero lejos de desalentar a Terry con su respuesta, solo provocó en él una traviesa sonrisa que terminó dejándola aún más abochornada. —Está bien. Nos vemos entonces en la salida en unos cinco minutos —repuso él alejándose luego en compañía del anciano Hopkins. Una vez sola, Candy tuvo tiempo para repasar en su mente lo que acababa de suceder. Que Terry la deseaba no había duda ya en su cabeza. Sus besos habían sido demasiado elocuentes como para no darse cuenta. Recordó entonces los tremendos celos que había sentido cierta vez al tropezarse con la foto de Terry y su entonces novia, Susana Marlowe, en una revista. La actriz se veía tan bella que una sensación de inferioridad y abandono no tardó en hacerse presente en el corazón de Candy. Seguramente me he olvidado ya por completo. ¿Cómo no hacerlo cuando tiene a su lado una mujer mil veces más hermosa y elegante que yo? Había pensado ella con amargura en aquella ocasión. El aún ardiente recuerdo de la pasión con que Terry la acababa de besar cambiaba toda aquella percepción de sí misma. De repente, el saberse deseada por el hombre que amaba la hacía sentirse dueña de un poder hasta entonces desconocido. Continuará. Gracias por ver el video